En Retaluleu está ubicada la playa de Champerico, un lugar de gran atracción turística. Esta playa se encuentra a 226 kilómetros de la ciudad capital, al sur del país, y posee un clima muy caluroso. Desde ahí se disfruta con la vista del Océano Pacífico. Cuenta con una gran historia. En el siglo XIX, el puerto de Champerico fue uno de los lugares con mayor afluencia y demanda para la importación y exportación del país. Hoy, el muelle del puerto es una simple estructura de hierro abandonada. A lo largo de la playa hay restaurantes con estructuras artesanales y techos de palma. Bello Champerico. ¡Gracias!